Ayer Antonio Jiménez Filpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio Jesús Quintero, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados. Era su despedida. Esa despedida, aquí la tengo, y me van a permitir que la escuchemos. Ahora me voy a contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué digo yo? ¿Y ahora qué les cuento yo? ¿Los presupuestos generales del Estado? Les hablo ahora de lo mundano, y perfectamente prescindible, de un día de martes 4 de octubre del 2022. Las cosas de cada día. Jesús Quintero. En Memoriam. En Memoriam.